Aunque en los últimos años hemos avanzado en este aspecto, todavía existen muchos tabús a la hora de hablar de intimidad femenina. Tanto es así que muchas mujeres que sufren problemas íntimos como la sequedad vaginal, molestias en las relaciones sexuales o incluso complejos estéticos, deciden tomarlo como normal en lugar de acudir a un especialista. Y esto no debe ser así, primero porque no hay que conformarse y segundo porque la ciencia y la tecnología de hoy en día nos ofrecen grandes tratamientos muy sencillos y poco o nada invasivos que en la mayoría de los casos suponen un antes y después en la calidad de vida de las pacientes. Hoy en Corporesano vamos a hablar de tecnología láser aplicada a la intimidad femenina. La aplicación más común del láser es la cirugía de labioplastia, una intervención que consiste en remodelar los labios internos y el capuchón del clítoris para darle una forma más armónica a la vulva. Esta cirugía está indicada para mujeres que tienen algún complejo por la forma de la vulva o porque sus labios son demasiado protuberantes, algo que puede provocar incluso molestias e incomodidad. Para conocer los beneficios de esta tecnología, contamos con la doctora Maite Fernández, responsable de la unidad de ginecología de Clínica Planas. El láser emite una luz a una potencia muy alta que hace que corta y coagula a la vez, hace que haya un corte muy limpio y a la vez coagula, de forma que no sangra mientras haces la cirugía. Eso es fantástico para el que está operando. Además, hace que se inflame menos porque produce menos daño térmico, es decir, calienta menos el resto del tejido de alrededor, hace que se inflame menos y también que duela menos en el postoperatorio. Y yo cuando termino de recortar todo con el láser, lo que hago es modelar los labios por dentro, quito un milímetro si sobra y eso solo se puede hacer con el láser. Así que, vamos, para mí como el láser no hay otra cosa para hacer la cirugía de la bioplastia. Estas son las ventajas del láser, especialmente en la cirugía de la bioplastia. Pero esa no es su única aplicación. Es útil para la solución de afecciones como la sequedad vaginal y también de dos problemas comúnmente asociados a haber dado a luz, la incontinencia urinaria y la laxitud vaginal. Este es el láser en su modalidad vaginal, porque también tiene muchos usos para mejorar muchos síntomas vaginales. El uso más frecuente, cuando más lo usamos, es para tratar la sequedad vaginal. Con el láser, con este aparatito, lo introducimos dentro de la vagina, produce disparos alrededor de toda la mucosa, que hace que se regenere el tejido y mejora muchísimo los síntomas de sequedad. Pero también lo podemos usar, utilizando otra energía un poquito más fuerte, para el tratamiento de la incontinencia urinaria, sobre todo la incontinencia urinaria de esfuerzo y sobre todo cuando es leve. Es decir, se te escapa una gotita al toser o estornudar. Para eso va muy bien el láser, porque produce un tensado de la cara anterior de la vagina, que mejora también mucho los síntomas de incontinencia. Y también lo podemos usar para la hiperlaxitud vaginal. Esa sensación de vagina amplia que a veces se tiene después de los partos, pues también mejora mucho con el láser vaginal. Todas estas situaciones afectan al bienestar íntimo de muchas mujeres, incluso en el ámbito sexual. Y es importante saber que tienen solución. Solo hay que dar el paso de acudir a un ginecólogo especializado.